La última Coca-Cola, columna de Germán Vargas Lleras Regresa a discusión del Congreso el proyecto de ley preparado por la diligencia sindical del país y encubierto como reforma laboral. Poco aprovecharon el gobierno y la ministra Ramírez estos dos meses para valorar las preocupaciones que se habían expresado en junio. Según ella, porque el síndrome de la Coca-Cola del desierto se acabó en el país. La propuesta llega entonces repotenciada con todo el veneno de la anterior y otras sorpresas, eso sí, toda ella plagada de ideología. Todo indica que sindicatos y gobierno aprovecharon este tiempo, pero para asegurarse de que ninguna garantía o gabela a favor de esta diligencia se quedara por fuera. Ni los gremios ni los empresarios del sector están afectados por la reforma como la agrícola, el turismo o el comercio fueron convocados o escuchados. ¿Cómo quedó la propuesta presentada? Esta reforma realmente beneficiará y de qué manera a las élites del sindicalismo, que no pierden oportunidades de pasar cuenta y coro al gobierno que ayudó a elegir. Y no podían encontrar una mejor oportunidad para tramitarla. Una economía estancada creciendo al 0,3% en el último trimestre. Los sectores más deprimidos son precisamente los que generan mayor empleo, manufactura, turismo, comercio y agricultura. Nuestras exportaciones ya completan seis meses en calidad libre, la inversión en infraestructura y obras públicas y el propio gasto del gobierno con bajísimos niveles de ejecución. A todo ello se suma la muy inconveniente reforma tributaria, cuyos efectos ya están a la vista y todo esto agravado con el clima de incertidumbre, inseguridad jurídica, desgobierno e incremento de la violencia y de la inseguridad en todas las regiones del país. Difícil encontrar un peor momento para presentar esta reforma. El aumento en los costos laborales será demorador para las pequeñas empresas y sus negocios. Se estima que 1,8 millones se verán gravemente afectadas y, como es evidente, se desestimulará la creación de nuevos empleos por la pérdida de la competitividad del país y los pocos proyectos de inversión nacional y extranjera que surgirán. La reforma incorpora el delicado concepto en la huelga parcial o indefinida sin ninguna regla y aún en los servicios esenciales como la banca, el transporte y los servicios públicos, para citar solo alguno. Muy inconveniente que cualquier negociación deba darse con sindicatos de industria, como se anuncia dejando su reglamentación al gobierno. Léase a los propios sindicatos. Ya se puede uno imaginar lo que de allí saldrá. En materia, las empresas proveedoras de servicios se crea una sanción de un año de salarios y responsabilidades solidarias en todos los casos para quien utilice la figura del contratista independiente. Una curiosidad constitucional. Todos los principios fundamentales de la OIT se incorporarán a nuestra legislación de manera automática, con lo cual ese organismo quedará en la práctica con la facultad de legislar permanentemente en Colombia. El derecho de la asociación sindical será el único mecanismo para que los trabajadores puedan mejorar sus condiciones. Todo pacto colectivo queda prohibido a la luz de la nueva legislación. Otras perlas. Dos puntos. La prescripción sube de tres a cinco años en las demandas laborales. Se marchita las jornadas flexibles. La licencia partenida pasa de dos a dos semanas sin que nadie diga quién las va a suplegar. Se presumirá que los despidos sin justa causa son actos de discriminación y la carga de la prueba quedará en cabeza del empleado. Y ninguna mención de cómo se va a formalizar a más de 10 millones de colombianos y cómo se va a incentivar la creación de más de 5 millones de empleos en el país. Y por supuesto, ni una sílaba en relación con las necesidades de empresarios e inversionistas. Todo para la élite sindical, más pueros para hacerlos intocables, más permisos sindicales, más disposiciones para sancionar y llevar a la cárcel a quienes se presuman ejercer persecución sindical. De convertirse en ley esta iniciativa, la cuenta del apoyo electoral con los sindicatos quedará saldada y con creces, pero las consecuencias para reactivar el crecimiento económico y para generar empleo formal y de calidad será impagable. Y pensar que, al igual que ocurrió en el semestre anterior, seguimos en manos de los liberales, la U y los conservadores para tajar semejente estropicio. ¡Gracias!